Música Y cuando te vuelvo a bailar y mis manos en tus cadenas Yo me siento loco pero enamorado Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento que yo quiero entregar Y un beso grande mi amor Solo un momento quiero expresarte aquí Todo este amor almacenado para ti Una caricia que me encanta que la expreses sin parar En cada momento, en cada segundo, sí Y me das el sentido de color que necesito para que El hermoso ritmo te adoleó En mi vida siempre quiero que todo sea así Cada día, cada hora te daré a ti Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento que yo quiero entregar Y un beso grande mi amor Solo un momento quiero entregarte aquí Todo este amor almacenado para ti Solo un momento para dar una caricia al corazón A la persona en la pardo Entregaré todo mi amor Y mucha, mucha ilusión Y mucha, mucha expresión Y mucho, mucho sentimiento cerca de ese corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Solo un momento para dar una caricia al corazón Y mucha, mucha expresión Y mucha, mucho sentimiento Cierta de ese corazón Yeah